que tiene el Estado como víctima, no como promotor. Y reiteró que la carterización no es culpa del Estado. El Estado es víctima de la carterización. ¿Y saben qué, señores jueces? Tiene razón. El Estado, como comunidad política y social, es la víctima de estos delitos. Pero cuidado, no hay que confundir el Estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran. Porque son justamente esos funcionarios los que deben velar por el respeto irrestricto de los principios de la contratación con el Estado. Y con el fin de evitar justamente la carterización. No pregonarla, ni mucho menos organizarla. En el caso analizado, fueron los máximos responsables políticos del país quienes la han organizado. Burlándose de la confianza social de la que eran depositarios. Y del poder íncito en las funciones y prerrogativas propias de los cargos con los que fueron embestidos. Es llamativo escuchar que el Presidente de la Nación no pueda distinguir esta cuestión elemental. Cuando el día siguiente de la detención de José López, con un bolso repleto de dinero, en una entrevista radial, dijo exactamente lo contrario. Y no hace falta que repita acá expresamente que manifestó que uno de los motivos por los cuales renunció al cargo de jefe de gabinete fue lo que sucedía con la obra pública avial en Santa Cruz con Lázaro Báez. Evidentemente, en esta ocasión, para defender puerilmente a su compañera de fórmula, intentó correr el foco de la cuestión. Y evitó hablar de la gravedad de los hechos aquí verificados. Y del grave perjuicio ocasionado al Estado. Porque, contrariamente a lo que afirma, en este caso, el direccionamiento tuvo como principal promotor al Estado. Y la ciudadanía entera fue la víctima de los abusos de poder. Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a la cerca del Estado. Y volviendo, entonces, a las cuestiones políticas no judiciables, quiero ser enfático. Una cosa es la decisión política de cuántos fondos disponibles es invertir en salud, infraestructura, medio ambiente, en la obra pública. Y otra, muy distinta, es que bajo esa cáscara se desapoderen ilegalmente los recursos del Estado, en beneficio de un empresario o de un grupo de empresas. Y digo esto porque quedó claro que bajo la apariencia de una supuesta política pública, se escondieron oscuros designios criminales de los funcionarios y los particulares tendientes a defraudar al patrimonio del Estado. Creo que nadie, absolutamente nadie, estaría de acuerdo en que la justicia mirara hacia otro lado cuando los funcionarios perciben finalidades alejadas de la misión que se les encomendó. Así, cuando se direccionan obras públicas en favor de un empresario amigo, no se respetan los principios básicos de concurrencia, igualdad, publicidad, transparencia. Se determina un beneficio inadmisible para uno de los oferentes. Se establecen canales preferenciales de pago para una de las partes. Existen sobreprecios en las contrataciones. Se celebran negocios inadmisibles entre los máximos responsables políticos del país y un particular beneficiado. Cuando desde el Estado se carteliza la obra pública, se restringe la competencia, cuando se dejan abandonadas las rutas por decisión de los funcionarios de las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo, que justamente deberían cuidar los recursos del Estado. Y se cometen actos de corrupción de manera sistemática y execrable. La intervención del Poder Judicial no solo es necesaria, sino que es obligatoria. Y es obligatoria porque es el único poder del Estado capaz de hacer cesar las condiciones de un posible delito o de retrotraer los efectos del delito al Estado anterior. La sociedad indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder mira hoy a los fiscales y a los jueces como la última alternativa, la última esperanza frente a estos atropellos. Y en particular, el fiscal defiende los intereses de la ciudadanía para que se entienda bien, el fiscal es garante de la República y del Estado de Derecho. Así, cuando se priva a la ciudadanía de dinero que pudo haber canalizado en su beneficio, como en este caso, el fiscal es quien procura que esos bienes mal habidos vuelvan al Estado para que se vuelquen al bien común. Y esta intervención activa debe realizarse porque lo que está en juego es el patrimonio del erario que sirve, entre otras cosas, para disminuir la pobreza, brindar un mejor servicio de salud, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. En definitiva, sirve para mejorar las condiciones de vida de la población en general. Por supuesto, por supuesto, antes de llegar a la instancia judicial o a la actuación judicial, existen caminos alternativos para prevenir el delito y justamente minimizar estos riesgos. Pero, ¿qué pasa cuando los órganos de control se encuentran parasitados? ¿Qué pasa cuando los órganos de control no funcionan como detectamos en este caso? Es decir, cuando durante 12 años se estableció un método de corrupción que no pudo garantizar la transparencia de las situaciones, ni asegurar la independencia de los órganos de contratación, necesariamente debe actuar el Poder Judicial y poner un límite. ¿Les guste o no les guste al poder político de turno? Y digo esto porque desde hace un tiempo vengo observando con asombro que algunos dirigentes políticos optaron por ignorar la gravedad de los actos de corrupción. se desentendieron de la corrupción, se la intentó esconder debajo de los escombros, de la explosión que provoca el impacto de este tipo de actos. En los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política y se optó por eludirla y así se evita hablar de las consecuencias y de los costos graves que genera. Hasta tomaron determinaciones inexplicables como por ejemplo que la oficina anticorrupción dejara ser quereciante en las causas de corrupción o que la UIF solicitara la absolución de los máximos responsables de la maniobra omitiendo absolutamente la valoración de toda la prueba que tenía a su alcance y a su disposición. Esto lo que muestra es un intento para silenciar la imperiosa necesidad de juzgar estos hechos y de que la verdad salga a la luz. En más, como hemos visto a lo largo de este juicio y como hemos escuchado en diferentes medios de comunicación, algunos altos funcionarios que cumplen hoy funciones del gobierno actual se han atrevido a descalificar de manera dogmática y sin mayores argumentos las investigaciones contra funcionarios o exfuncionarios por graves hechos de corrupción con el único fin de desprestigiar y menoscabar la actuación del Poder Judicial. La lógica que parece imperar en este sector contraria a una democracia constitucional en la que el poder de las mayorías no es absoluto es que quien gana las elecciones puede gobernar sin controles ni límites y que el Poder Judicial no debiera interferir en sus decisiones. La misma imputada Cristina Fernández desafió a este tribunal al aseverar a mí me absolvió la historia y a mí me va a absolver la historia cuando bien sabe que en un sistema republicano es el Poder Judicial el que absolve o condena luego de un proceso penal respetuoso de todos los derechos y todas las garantías. No hace falta decir, señores jueces que esto es una clara falacia pues son justamente los jueces los que deben garantizar el cumplimiento de las reglas constitucionales. Nadie debería poner en duda que la independencia y la separación de los poderes públicos son trascendentales en un Estado de Derecho saludable. Para que el sistema funcione de manera equilibrada y para que la justicia pueda controlar la legalidad y la legitimidad de decisiones políticas los poderes deben interactuar y entrar en diálogo tal como lo sostiene esta teoría americana de controles y equilibrios. El contenido de esa interdependencia integra cuestiones nucleares en la importancia de los controles y limitaciones del poder. ¿Para qué? Para proteger las garantías y libertades individuales y sociales. La institución judicial independiente e imparcial debe ser capaz de no tomar partido en el ámbito político y de funcionar como instrumento al servicio de los derechos de la ciudadanía y las leyes fundamentales. Justamente durante el 171 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuvo lugar una audiencia sobre corrupción y derechos humanos titulada El rol de los sistemas de justicia en América Latina se concluyó que para enfrentar correctamente la corrupción todos los poderes de Estado deben comprometerse de manera cabal con los alcances que tiene esta práctica para una sociedad democrática coherentemente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de lucha contra la corrupción Cualquiera sea la estrategia que se implemente deberá considerar un rol activo y sobre todo independiente del poder judicial necesario para la paz social y el orden público entonces la pretensión de que los actos de la administración están exentos de control judicial se erige en la excusa casi perfecta para que los planes delictivos se puedan cumplir sin mayores entorpecimientos y este patrón de actuación es según el prestigioso profesor administrativista Gordillo un círculo vicioso y una jurisprudencia carente de fundamentación legal y constitucional sencillamente porque todo acto del poder ejecutivo debe ser revisable y porque la pretensión del juez de no entender en la cuestión no parte de principios jurídicos sino de consideraciones políticas subjetivas como lo advierte el autor el problema está planteado bajo la forma de una petición de principios primero se afirma que un grupo de actos del poder ejecutivo a los que se denominará de gobierno políticos institucionales no son impugnables por la justicia no son revisables judicialmente o no son justiciables si se quiere y el siguiente paso es tratar de encontrar un supuesto fundamento para esta afirmación apriorística entonces se dirá que tales actos no son judiciables porque tienen un fin político porque hacen las relaciones entre los poderes porque involucran relaciones con el estado y finalmente se va a deducir cuáles son los actos que por su contenido político institucional caen en esta categoría para el autor el planteo es falso porque no se ha demostrado primero la razón por la cual ciertos tipos de actos no son impugnables por la justicia se dice tan solo que no son revisables y luego se trata de encontrar una justificación para justamente no se revisen estos actos y así dogmáticamente se menciona que se trataría de una anomalía un grave entorpecimiento de la marcha del estado un conflicto de poderes una intromisión del poder judicial sin embargo no se comprende que ninguna de estas argumentaciones conteste ni resuelva el problema central que no existe un fundamento jurídico serio para excluir la revisión por parte de los jueces por el contrario esta teoría es un refugio más de quienes intentan preservar un cerco de inmunidad del poder en desmedro del orden jurídico democrático así cuando el poder ejecutivo dicta actos excediéndose del marco constitucional transgrediendo los principios de contratación más elementales o alguna norma consagrada en la ley fundamental fuera de toda razonabilidad el juez debe revisar si ese acto es inconstitucional y por lo tanto también tiene que revisar si esos actos son antijurídicos o pasibles de la comisión de un delito afirmar que el juez debe hacer otra cosa es ni más ni menos que trastocar el sistema de división de poderes y de la jerarquía de las normas entonces coincidimos con el autor en que no puede admitirse en el derecho argentino una categoría de actos del poder ejecutivo del poder legislativo que no sean susceptibles de revisión judicial nuestro sistema constitucional exige que los habitantes a los que este ministerio público representa tengan siempre acceso a una instancia en la cual ventilar sus reclamos en definitiva si el poder ejecutivo o el poder legislativo pudieran dictar actos no revisables por un tribunal estos actos tendrían la misma fuerza normativa que las sentencias judiciales con autoridad cosa juzgada en el sentido que un juez no puede alterarlos y obviamente obviamente eso es un absurdo y se iría a invadir atribuciones propias de los órganos judiciales según lo que sostiene el mismo gordillo pero cuidado cuidado y esto es lo peligroso del mensaje se varía también a renunciar a todo tipo de control es decir a omitir los frenos y contrapesos lógicos en un estado de derecho y a ir a contramano de la persecución de los hechos de corrupción y quiero ser muy claro y quiero ser contundente quiero ser claro y quiero ser contundente los gobernantes deben rendir cuenta de sus acciones el poder político los presidentes subfuncionarios tienen el deber de rendir cuentas atenta contra los principios democráticos intentar negarse a justificar lo que se hizo con la plata de la población ante la justicia determinar si detrás de una asignación de fondos para realizar obra pública se cometieron delitos en materia reservada al poder judicial que conoce y decide los casos regidos por la constitución nacional y las leyes de la nación artículo 116 de la constitución nacional que incluyen el código penal y sus delitos en este caso lo que subyace es que detrás de la asignación de obra pública se verifican una serie de delitos que revelan arbitrariedad abuso de poder en el ejercicio de esa atribución discrecional cuya persecución corresponde al ministerio público fiscal y a la justicia y esto señores jueces está previsto está previsto en la constitución nacional cuando se refiere a afianzar la justicia aplicar el código penal setenta y cinco inciso doce en la convención de las naciones unidas contra la corrupción artículo uno que combina al estado parte a promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficiente y eficaz promover la integridad y en especial en especial la obligación de rendir cuentas en la gestión de asuntos y bienes públicos recuerdo que en el año 2014 la corte suprema de justicia de la nación mediante la acordada 34 2014 dio muestras claras de su intención de avanzar contra la corrupción en esa oportunidad el alto tribunal tuvo en cuenta justamente que el preámbulo de la convención de la organización de las naciones unidas contra la corrupción de la cual la república argentina es parte expresaba la preocupación de los estados por diversas cuestiones que en definitiva importan actos de corrupción de funcionarios de los poderes del estado y envió un mensaje loable es tarea de todos los poderes del estado y en particular de los jueces agilizar los procesos en los que se combate la corrupción y esto se vincula con la necesidad de satisfacer el referido mandato constitucional el valor de integridad de la función pública la credibilidad que en esa debe tener la ciudadanía así como el derecho de todo funcionario a obtener también una sentencia definitiva por eso por eso el poder judicial especialmente le toca con firmeza objetividad y por qué no también con bastante valentía juzgar estos hechos que tanto daño provocan a la sociedad estos y sólo estos son los fines que han guiado a este ministerio público fiscal durante estos años de juicio respetar y hacer respetar la constitución nacional no hace falta recordar que llevamos más de tres años de juicio tuvimos más de 130 audiencias que demandaron un promedio de más de 600 horas de nuestras vidas escuchamos a más de 114 testigos y se incorporó por lectura cuanteosa documentación que denunciamos con mucha prudencia paciencia dedicación y objetividad queremos hacerle saber a la sociedad que este camino no fue nada fácil para el doctor Mola y para este excepcional grupo de trabajo y tampoco para mí hemos tenido muchísimas dificultades para llegar a esta instancia el lamentable esfasecimiento de unos magistrados cuando estaba por comenzar el juicio las primeras recusaciones a los jueces los intentos de diversos actores de impedir que este juicio comenzara los 51 planteos preliminares la pandemia que suspendió el juicio por unos meses hasta que instamos su reanudación de manera telemática el papel nefasto que realizaron los acusadores del poder ejecutivo o a WIF a partir de que Cristina Fernández se asumió como vicepresidenta en el año 2019 la brutal campaña de prestigio a partir de que comenzamos los alegatos con el único fin de callarnos y debilitarnos psicológicamente lo más triste y decepcionante fue que a esta operación se montaron algunos abogados que sin verificar nada de manera temeraria y sin razón nos recusaron con infamias y acusaciones falaces entre tantas otras bajezas inesperadas de una contraparte con la que durante todo el juicio nos hemos comportado de manera leal agradezco al resto de los abogados que son también parte de este proceso que no se montaran en estas argucias sin embargo este ministerio público fiscal se mantuvo firme firme en sus convicciones y cumplió destacadamente su rol en búsqueda de la verdad y con la certeza de que aquí se había avasallado la cláusula constitucional una cláusula constitucional de suma relevancia para nuestra democracia y para el estado de derecho y ciertamente el artículo 36 de la constitución nacional establece atentará contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento este artículo de la constitución nacional que parece haberse olvidado es una de las normas más relevantes de nuestra carta magna por eso hoy más que nunca corresponde ubicar esta cláusula en el centro de la escena como señala con enorme acierto doloso una y y y y